Nosotras y ellos. Guadalupe Loaiza, con el estilo que la caracteriza, sostiene una charla con María Luisa de Mateo, economista y catedrática que decidió dar un giro en su vida y enfocarse a dedicar su tiempo al arte y la música, organizando y promocionando importantes actividades que han dejado huella en diferentes escenarios. El proceso de la escultura es distinto, sobre todo porque es en barro. Yo pinto un cuadro y ya está. Y acá haces la escultura, se tiene que secar, se tiene que cocinar, o sea, es un proceso mucho más largo. Nosotras y ellos. Domingo, 16 horas. El Canal de Morelos.